Samsung presentó su nueva gama de teléfonos inteligentes 5G Galaxy S21. La compañía surcoreana mostró el dispositivo con pantalla de 6,2 pulgadas durante el último día del Consumer Electronics Show que se lleva a cabo en formato enteramente virtual. El líder mundial en teléfonos inteligentes también presentó las versiones S21 Plus de 6,7 pulgadas y S21 Ultra con una pantalla de 6,8 pulgadas. Pensadas en el trabajo remoto y la demanda de las crecientes tendencias multimedia mientras las personas pasan más tiempo en casa debido a la pandemia. La compañía promocionó también la calidad mejorada de sus procesadores y su cámara, así como un diseño nuevo. Los nuevos teléfonos ofrecen una pantalla de borde a borde que les permite ser más ligeros y filtro automático de luz azul para reducir la fatiga visual. La nueva línea estará disponible a partir del 29 de enero. El precio base será de 800 dólares, 200 por debajo del modelo básico del Galaxy S20. Para el modelo Ultra S21 se eleva hasta 1.200 dólares en línea con la tendencia de Apple de mantener sus precios pero ofrecer una gama de dispositivos para varios bolsillos. Samsung ha estado en la cima del mercado de teléfonos inteligentes en los últimos años y vendió aproximadamente 80 millones de equipos en el tercer trimestre de 2020. Por delante de las firmas chinas Huawei y Xiaomi y de la estadounidense Apple.